Buenos días Háblenme de este nivel de relajación de este hombre ¿No le suben los pies? Se supone que esta... Uy casi cae Se supone que esta piscina es como muy honda Entonces vamos a caminar a ver hasta donde llego No pero ahí llego Aquí se pone una cintita Bien, pues vinimos a comer con Paisa Y tengo una sensación como dentro de mi De que me voy a enfermar Pero no se porque como que me siento así como... Como debilitado Ustedes que hacen cuando eso les pasa? Osea... Abre la puerta mi amor Un momento que yo solo quiero hablarte Bueno no es cierto, estoy loco, enfermo Y ansioso por poder besarte También por tocarte Parte por parte Si el no te lleva a la luna conmigo Seguro tu llegas a Marte Oigan, estoy que no lo puedo creer Osea, no se si ya vieron la anterior historia O si la detallaron en si Pero... Básicamente un artista de Uruguay Hizo mi cara Con cubos de Rubik Wow Por favor vayan al Instagram de Cristian Que así se llama al artista Y agradezcanle de mi parte Díganle que en verdad Gracias por haberme hecho tan feliz Con esta pieza Que... Que la quiero tener en mis manos Abrazarla Como mi posesión más preciosa Vos decime Que flasheas loco Oigan, no entiendo lo que está pasando Pero... Vean, osea, está cayendo Granizo Tamaño Uy Casi me cae Mica 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 Mica, suena, suena Aquí, 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 aquí Pues como que últimamente no me he peinado mucho, ustedes se han dado cuenta en los stories que he subido de así supongo, pero como que me gusta, no sé, como que me gusta, soy como inspirado, como con ganas de grabar algo pero no sé qué. Hola, ¿cómo están? Oigan, pues Santi que está por aquí, me ha invitado al lanzamiento de la película A Star is Born, que es de Lady Gaga y Bradley Cooper, y vean lo que me han hecho. ¡Wow, chicos! Hoy tuve que despertarme a eso de las 6 de la mañana, más o menos, y apenas estoy saliendo de grabaciones. ¡Qué día! ¡Qué locos! Lo más locos es que teníamos que grabar como la misma escena, una y otra, y otra, y otra vez, porque tenían que hacer que los planos se grabaran desde distintos puntos, pero bueno, eso se va a ver increíble cuando ustedes sepan que... Pero bueno, ahora me he encontrado con este personaje que está por aquí, y vamos yendo a un evento muy, muy cool, ¿de qué? De YouTube. ¿Y tiene algo que ver que el carro sea también rojo? Sí, está todo programado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!